Buen día, hoy la aventura es diferente, hoy por primera vez en el viaje alquilamos bicicletas. Bicicletas. Así que vamos a ver si no nos pasa por arriba una moto y si llegamos. Vamos a hacer como 8 kilómetros. 8 kilómetros. Vamos a ver si llegamos. Me da un poco de nervios la verdad porque hay demasiadas motos, pero acá se realquilan las bicis, todo el mundo alquila bicis, así que tan peligroso no debe de ser. No pasa nada, Julián. Vamos a ver qué tal. Hace un montón de tiempo que no andaba en bici, me da un poco de nervios porque hay muchísimas motos. Igual lo que me da más nervios son los cruces. Ahí viene todo, moto, auto. Me pone un poco nerviosa, pero es linda la sensación que te da la bicicleta. Hacía mucho, mucho tiempo que no me subí a una. Así que estoy contenta de que hoy vamos a andar en bici. Y aparte estaba baratita, 30 mil don cada una. Pero bueno, la idea de hoy es llegar a la parte del río donde están los famosos barquitos, ellos como redondos. Creo que se llama algo de coco, no sé qué. Pero bueno, vamos a ver si llegamos. Es cerca, no es mucho. Y en la bici es súper rápido. Pero bueno, siempre acostumbrados a alquilar moto. Hoy decidimos cambiar, decidimos hacer un paseíto en bici. Aparte teníamos muchas ganas. ¿No teníamos muchas ganas de andar en bici? Sí. Acá se usa pila, lo hemos visto pila de turistas en bicicleta. Por eso nos tentó. No, y aparte también queda mucho más barato que la moto. Bueno, no es mucho. La moto salía 6 dólares y las dos bicis no salían 2 dólares. Pero la moto acá estaba un poquito más cara, igual que en otros lados. Sí, aparte son 6 dólares para la Nasta deben ser 8. La cara Nasta la tengo yo acá. Hoy fue económico en transporte. Económico y ecológico. Está bastante tranquila esta ciudad, la verdad. En comparación con otras, yo creo que está bien para andar en bici. Lo que pasa es que acá pasa algo muy curioso con el tránsito. No importa el semáforo para dónde te diga que podés cruzar, si podés doblar, si no. No importa, acá todo el mundo se tira. Acá a veces el semáforo es rojo y de repente la gente dobla, sigue. Es como que nadie respeta nada. Entonces se pone un poco nerviosa cruzar la calle. Pero está bueno. Ok, en el camino pasamos por una ferretería. Porque estamos teniendo unos problemitas con el dron que se nos empaña la cámara. Entonces a veces si ven algún video del dron que está medio turbio, es porque le entra como humedad a la cámara. Y Martín lo desarmó porque obviamente no quiere llevarlo al servicio técnico. Él sabe todo. Y ahora le está comprando una gomita. Este señor, en esta ferretería, tiene estas gomitas. Así que está desarmando el dron para cambiársela. A ver si consigue una más gruesa. Y si no le entra más humedad al dron de una vez por todas. Es que es muy finita esa gomita que trae el dron. Es muy chiquita, ¿no? Es que él no entiende que te tiene que llevarlo a un servicio técnico. Él lo quiere arreglar él. ¿Y? Intento fallido. No había. ¿Qué se siente? Depresión y angustia. Es que no creo que vendan este tipo de gomitas en una ferretería. Sí, la venden. ¿Decís? Ya la voy a encontrar. Bueno, él tiene fe y esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. ¡Uy, una boda! ¡Qué lindo! Mirá, las bicis están bastante bien. Están un poco oxidaditas. Los frenos, uno mirando para el norte y otro mirando para el sur. Pero mientras funcionen... Esta bicicleta a veces le doy pedal. Y no... Y queda como bailando así. Hasta que se ve que engancha el piñón. Pero están buenas igual. Me gustan las bicis de ruedas finitas. Son bien livianitas. Son livianitas, es cierto. Está bueno alquilar bicicletas para... Para recorrer. Porque a veces caminando... Igual este pueblito de esta ciudad es chica. Pero digo, para conocer está bueno. O salir a caminar, o alquilar una moto, o alquilar una bicicleta. La bicicleta creo que es un poco mejor porque vas más lento, vas mirando. Sí, depende también de las distancias, ¿no? Porque si vas a lugares muy lejos, ahí la moto está mejor. Pero así, que es bastante cerca, está buena la bici. Decime que llegaste a la zona turística sin decirme que llegaste a la zona turística. Miren lo que es esto. Ya nos pidieron el ticket. ¿El ticket no sé de qué? No sé. Ah, capaz que el ticket es para subir a los botes. No sé. Pero nosotros solo queremos volar el dron y mirar el río. Nosotros no queremos subirnos al botecito, señor. Es de ese lado, de las plantas allá. Para el otro lado está el famoso río. Solo queremos verlo. ¡Qué pesados! Estamos buscando un lugar para quedarnos y volar el dron. Pero en cualquier lugar que paramos, para una moto al lado nuestro para ofrecernos el botecito. Es que en el camino no iban parando mientras veníamos a la bici. En el camino nos perseguían a la moto y nos frenaban. Y acá no podés parar en ningún lado porque te ofrecen en todos lados. Aparte son pesados. Muy pesados. Es un poco estresante porque todos te quieren cobrar, todos te quieren... Es como, quiero entrar y estar ahí sentada mirando nada más. Es como que se te acercan nada más para venderte. No es un acercamiento de... ¿Cómo estás? ¿O vas a ver algo? No, es todo el que se te acerca porque quiere algo. Sí. Lo que no me gusta es que se te acercan para venderte y en cuanto les decís que no, no es que te ponen una sonrisa y te dicen gracias. No, te ponen tremenda cara de orto y se van. Y se dan la vuelta y se van. Es como que no existís, ¿entendés? Te decís no gracias, a veces te dicen así, pero ni te dicen ni... Sí, aparte a veces como que te esforzás, ¿viste? Decís no, muchas gracias, no me interesa, no quiero. O sea, no es que nosotros le contestamos mal de no, no queremos. Pero te hacen calentar porque se enojan, se enojan y es como que no existís. Mientras le vayas a comprar ahí son divinos, pero después hay algunos que son bien. Sí, hay mucha gente que es bien. Pero son los menos. Y ahora el señor este también, que ya le dijimos que no tres veces, está ahí esperándonos. Miren, porque ahora vamos a pasar en la bici por acá y nos va a volver a ofrecer. Miren, ya nos está ofreciendo de nuevo. Hola. ¿Cuánto? 150. ¿152? Ah, sí. ¿Es boas? Sí, ok. Ah, ok. Ok. Ok, ok. Quizás, quizás. Gracias. ¿Te cobra 150? Los dos. Si querés vamos a... No es caro igual. Pero no sé, no sé, vamos a pensarlo. Vamos a pensarlo. Ah, ok. Gracias. Gracias. Me parece que al señor no le gustó, que le dijimos que no. Bueno, le dijimos que tal vez. Es que lo vamos a pensar. Ah, miren. Allá se ve. Capaz que por acá nos podemos quedar, mirá. Ahí se ve el río y los botecitos. Por acá nos podemos quedar a volar el dron. A ver si hay una sombrita. Acá hay una sombrita. Pero es que si nos quedamos acá va a venir de nuevo a insistirnos. Por allá está toda la movida, ¿ven? O sea, por ahí debe de empezar. Y debe de ser todo para allá adentro. No sé, 150 está bien. Son 6 dólares. Sí. Por los dos está bien. Nosotros habíamos visto que costaba... 10 dólares cada uno. Cada uno, sí. Y nada que ver, está re barato. Creo que por las agencias cuesta eso. Pero si venís para acá, te van a ofrecer mucho mejor precio. Así que no sé, capaz que lo hacemos. Bueno gente, ganó la turisteada. Es que nos dijeron un precio muy barato. Nosotros en internet vimos el doble por cada uno. Solo por una persona. Y acá nos cobre a la mitad por los dos. Ah, ganó la turisteada. A veces hay que rendirse. Relajate y gozala. Por acá creo que dejamos las bicis. Y son esos botecitos. 50 minutos nos van a pasear. Bueno. ¡Ah! ¡Girá! Ok, vení para equilibrar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué son esto? ¿Plantas de qué? Eh, son de coco. ¿De coco? Sí. Vamos a ver el paseo entre las palmas. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ay, el gorrito! ¡Bien! Siempre quise ponerme este gorrito. Esto va para adelante, ¿no? Como? Bien como rema. ¡Sí! Para un lado. ¡Yoo! ¡Mau chayba! ¡Yo! ¡Mau chayba! ¡Yo! ¡Mau chayba! ¡Ay, cuando toma el lili! ¡Mau chayba! ¡Yo! 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 ¡Ay, ese es el lili! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! Ah, no, 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 thank you. Ahora sí, en esta parte donde están todos, nos hizo ponernos los chalecos, porque capaz que tienen problemas o se los exigen o algo. Sí, está todo el mundo con chalecos. Sí, toda la gente con chalequito. Y bueno, normas. Miren los botecitos acá, bambú, bambú. Están como permeabilizados, tienen como una pintura, algo así. Sí, tienen como algo. No, pasa que esto pasa, vaya a ser cuántas horas en el agua. Miren, aparte los pintan, los decoran, cada quien tiene como su colorcito. Está súper lindo. Correa. Coreanos por ahí. Esta es la parte famosa, que es como la parte cerradita, donde pasan todos. Estos son los cocos de acá. Wow. No, sí, foto. Sí, foto. Miren la planta, el coco. Enorme. Ah, pero por allá están desacatadísimos. No. No. No se esta mareando, marea, re marea, si re marea, esta dificil, esta dificil remar, esta dificil No esta super raro, parece muy facil, pero no es muy facil, es muy raro el remo ese, es como chato, pero no se, es rarisimo, yo recies lo agarre y habia que hacer tremenda fuerza y como que se te va para todos lados Tienes que darle como asi El experto profesional Si, ahora yo soy experto, ahora yo puedo Ni siquiera se mueve el barco El bote Con Martín remando estamos yendo para donde nos lleva la corriente Si, a donde nos lleve el viento Si, a donde nos lleve el barco Si, a donde nos lleve el barco Si, a donde nos lleve el barco No, 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 gracias Muy buena, nos encantó Le pagamos un poco mas, le pagamos 250 mil por los dos Que esta super bien, porque el nos estaba cobrando muy barato, 150 por los dos 10 dólares nos estaba cobrando No, nos estaba cobrando 150 mil por los dos Que son 6 dólares mas o menos 6 dólares, y le dimos 10 Le dimos 10 dólares Pero esta re bien, porque yo había leido Que por eso no lo íbamos a hacer Porque había leido que te pedían hasta 700 mil don Por un bote Y de ahí te piden, te piden cualquier cosa Te piden lo que quieren, aparte hay mucha gente Que tiene camisetas como de agencia Y claro, las agencias te matan Porque te tiene que ganar El que te lleva, tiene que ganar la agencia Y esta el precio super, super inflado Pero si van a venir, vengan por la ruta Vengan, vengan por la ruta, caminando, lo que sea Y si les van a ofrecer un montón Porque... Tienen que ir como que están pasando Y los van a parar Y no, ustedes no, 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 no Y se quedan ahí parados y les van a empezar a bajar Si, te inflan los precios un montón Y mucho más si son agencias Así que no se estresen por comprar antes Por ya venir con todo comprado Porque acá les van a ofrecer un montón ¿Noblamos en esta? ¿Noblamos? Sí Para allá, ¿no? ¿Qué pasó? Se cayó en ese dedo Se cayó en ese dedo No lo compren por internet antes Porque... No vale la pena No se van a quedar sin lugar, creannos El ambiente está muy bueno Muy copado Bailan, giran los botes Hay mucha gente Está buenísimo La verdad que estuvo super divertido Me gustó pila la experiencia Así que se las recomiendo un montón Pero no se dejen estafar Si se vienen con todo comprado antes Le van a pagar muy caro Nosotros en verdad no íbamos a subir Pero... Dado el precio Sí Nos tiramos de la bici Dado el precio Cambiamos de opinión Esto es justo atrás del río En el costadito, digamos Como la calle paralela al río Es acá Acá ya nos pasó Ya nos volvieron a ofrecer Les mostramos una foto Para que no nos insistieran Pero... Acá todo el mundo te ofrece Bueno, lo que está lleno, 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 lleno Es de coreano Uy, sí Pero lleno Ahora sí es el momento más esperado Del día Sí Vamos a hacer la voladita La volación La voladora Y voló Y yo lo vi volar Y yo volé con él Y yo volé de él Y yo le voy a decir Y yo lo vi Y yo lo vi Bueno, ya nos fuimos de Los Cocos, ya volamos el drone, no era una buena hora para volarlo así que no se ve muy muy bien, acá hay mucho sol, estaba muy arriba, pero ahora estamos yendo a una playita a 3 kilómetros de acá y miren el paisaje de la ruta, estamos en la ruta, en la banquina, lo que no puede faltar en un paisaje del sudeste asiático son los arrozales, siempre por todos lados que te metas hay arrozales y no sé cómo será acá en Joyán, pero en Zapa, que no se los contamos porque no lo sabíamos, ahora lo sabemos, todos esos arrozales que se ven, que hay un montón, son todo de las comunidades que viven ahí en Zapa, hay muchas personas que viven en comunidad, esto nos contaba una chica que conocimos, que hicieron un trekking con una señora de esas comunidades y les contaba que el arroz lo plantaban todo para consumo propio, eran como arrozales grandes y cada familia, digamos, tenía su porción del arrozal y con eso subsistían, eso era lo que cultivaban para ellos mismos, así que está muy interesante porque cuando a alguno le faltaba o algo, entre los otros se complementan. Está muy interesante porque viven en comunidades y cuando a uno le falta, por ejemplo, no tiene buena cosecha o cuando a uno le falta algo de comida o tiene algún problema con su casa, lo que sea, se juntan entre todos los vecinos y se ayudan, entonces viven mucho en comunidad, tienen como mucha esa mentalidad de comunidad. Bueno, eso en Zapa, pero seguramente sea así en el resto del país, capaz que no acá, no sé, no lo sabemos, pero era un dato que se los quería compartir. Estamos llegando a la playita. Estamos llegando a la playita. Estos son los botecitos en los que te suben. Qué cantidad que hay acá, ¿no? Se ve que estos los usan para pescar. Sí, tienen redes. Tienen redes. Martín ya está desesperado por entrar al agua. No, no voy a estar, ¿no? ¿Cómo no? Siempre que ve playa, él tiene que entrar al agua. Pero mirá qué linda agüita. Yo pensé que iba a estar media fea porque está al lado del río y digo, está, va a estar fea. Está linda. Acá, amor. No sé, hay como olor a pescadito igual. Qué lindo. Vaya, métase. Metete que no sabemos cuándo vamos a volver a tocar playa ahora. ¿Cómo está? Ya. Bueno, vamos cerrando el videíto del día de hoy por acá. Nos vinimos a comer a un restaurante local que encontramos de nuestra amiga. Porque acá todavía la comida es muy cara. Los restaurantes son muy caros, muy turísticos. No muy caros, pero el doble de lo que cuesta normalmente. O sea, un plato acá te sale 2 dólares y en los restaurantes de la zona salen 4 o 5 dólares por plato. Entonces, conseguimos uno muy local y estamos comiendo acá muy contentos. Hay muchas opciones vegetarianas y muy barato. Bueno, habíamos conseguido otro que salía un dólar. Que era arroz con huevo frito, pepino. Sí, pero ese está más rico y tiene más saborcito. Tofu con tomatitos, cebolla, fideitos de arroz. Súper rico. Bastante sabrosito por 2 dólares. Estos fideitos están... son de arroz. Así que nada, por acá terminamos el videíto. Espero que les haya gustado. Así que si les gusta ya saben, suscribanse, es gratis. Y dale a me gusta. Nos vemos en el próximo videíto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!